Muy bien, continuamos, continuamos a las 8.39 minutos de la mañana, 21 minutos, completan las 9. Aquí estamos, don Héctor Guzmán tiene algunos datos importantísimos que agregar a este programa de lo ocurrido el domingo pasado. Bueno, fíjense, en las elecciones pasadas, el domingo, nosotros, por los niveles de compromiso político que tenemos, llegamos a tener reuniones con la misión de observadores de la OEA, con diferentes organismos que estaban aquí observando el proceso electoral, y también manejamos lo que era el monitoreo de todo el proceso electoral en el país, antes, durante y después del proceso. Muchísimas dificultades. Cuando usted va a la conclusión de lo que sucedió el domingo pasado, a nuestro entender, después de consultar a todo nuestro dirigente, aspirante, en todo el país, que lo tuvimos reunido ayer, en la Casa Nacional del PRD, y también después de producirse varias reuniones de la Comisión Nacional de Alianza Rescate-RD, que hemos estado en sesión permanente ante lo que pasó y lo que tenemos pendiente por delante. Hemos llegado a las siguientes conclusiones. Yo no soy un agente que habla por hablar. Me gusta documentarme, informarme, para dar a conocer opiniones. Y lo que yo voy a decir aquí son datos oficiales de la Junta Central Electoral, del proceso de ahora y del proceso pasado. Y también informaciones oficiales de hechos que ocurrieron durante ese proceso. Para nosotros, el proceso electoral pasado fue lo que llamamos nosotros un proceso, un proceso marcado por la corrupción y el delito electoral. Y eso lo establece claramente la ley electoral. Porque cuando tú compras cédula, cuando tú compras voto, es un delito electoral. Y cuando tú usas fondos públicos, es un acto de corrupción. Por tanto, para nadie es un secreto y solamente hay que irse al informe de los observadores de la OEA, e inclusive de Participación Ciudadana y otros organismos, para que ustedes vean que ellos mismos vieron, observaron, la compra masiva de cédulas y el activismo en torno a los recintos electorales que ellos llaman asedio a los votantes. Y eso es algo grave. Aquí la gente, como no se detiene a pensar, no se imagina el impacto negativo que eso tiene en el sistema de partido y en la democracia dominicana. Esto es tan grave. Y oiga lo que yo estoy diciendo. Esto es tan grave. Que producir la abstención electoral más importante de los últimos procesos electorales es algo que debe conmover a la sociedad dominicana. Y no que lo digo yo. Usted toma los datos, y yo los tengo aquí, del boletín final de la Junta Central Electoral sobre el proceso electoral del 2020, que ustedes saben que ese proceso electoral del 2020 se caracterizó primero por una suspensión de la elección en febrero y después por una pandemia. Lo que quiere decir que era normal que fuera poca gente a votar. Bueno, pero mire, si usted compara los datos de la participación electoral en las elecciones pasadas con pandemia y con suspensión, hubo una mayor participación en términos relativos de votación que la de ahora. Que no hubo pandemia ni hubo suspensión electoral. Oigan el dato. En las elecciones del 2020 el nivel de votación fue de un 49.14% de gente que participó en las elecciones con pandemia y suspensión de las elecciones. En la de ahora fue de apenas un 46%. Es decir, que en condiciones normales como las que tuvimos en estas elecciones el nivel de abstención fue mayor que en las condiciones en que hubo pandemia y suspensión de las elecciones. ¿Qué indica eso? ¿Qué pasó en el país que votó menos gente, que fue menos participativa a las elecciones municipales de ahora que en tiempos de pandemia? ¿Qué pasó? Sin lugar a dudas, lo que sabemos de estrategia política, sabemos que este fue un proceso similar al del 1994 en este sentido. Cuando usted forza o lo que le llaman aplica una estrategia que se llama de la abstención inducida, forzada, es que se producen estos fenómenos. Y eso lo hace un partido o un gobierno que no tiene popularidad. Porque el gobierno y el partido que tiene popularidad apuesta a la participación masiva. Entonces, esta situación de una abstención masiva, inducida, forzada, eso atenta contra el sistema del partido, contra la democracia dominicana. Y ponémoslo claro, eso lo vio todo el mundo en el terreno. Tú me dirás, ¿y entonces qué hacer? Yo te voy a decir lo siguiente. Aquí hay lo que se llama el que quiera celebrar, que celebre como una victoria. No hay problema. Yo le decía a ustedes cuando entraba aquí que me recordaba a Olivero Félix, los triunfos entre comillas. Eso no hay problema. Los resultados, los resultados son. Yo soy de los que he dicho siempre, que usted va a unas elecciones con unas condiciones y si usted pierde, usted tiene que aceptar los resultados porque usted aceptó esa condición, sin lugar a dudas. Y yo soy de los que digo, esos resultados los aceptamos bajo esas condiciones. Ahora, estas fueron las elecciones municipales. Vamos a las presidenciales, las congresionales. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y ustedes creen que la oposición va a permitir que le hagan eso que le hicieron ahora? Que la estrategia del gobierno de abstención forzada se aplique de nuevo. ¿Ustedes creen que la oposición va a ser? Nosotros estamos muy claros. Para poder cambiar los resultados electorales del proceso que viene, el gran desafío de la oposición es combatir la extinción por todos los medios legales que tiene. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Nosotros sabemos que hay un resultado electoral. Un 78% de un electorado que o no fue o votó por la oposición. Eso está claro. Y un 22% del electorado que fue y votó por el partido de gobierno. Los resultados están ahí. Hay un hecho cierto. Lo confirma la OEA. Lo confirma todo el que observó. Y todo el que fue a votar a un centro de votación lo vio. Porque esto no hay que decir sobre el pueblo. Se vio la compra masiva con uso de recursos públicos que se produjo día anterior. Ni siquiera fue el mismo día. Días anteriores porque aquí en el pueblo todo el mundo se conoce. Y todo el mundo sabe. Nosotros tenemos informes hasta los funcionarios que accionaron en cada provincia en esa práctica. Funcionarios por su nombre identificados donde visitaron. Todos lo sabemos. Entonces, no hay duda es la suerte techada. Yo lo que sí hago un llamado es a los sectores de la sociedad dominicana, al empresariado, a las iglesias, a todos estos actores a que observen de aquí en adelante. Porque esto me recuerda que cuando Joaquín Balaguer en el 94 se forzó una abstención con el dilocamiento de los votantes. Ustedes recuerdan. Esta es la misma práctica pero en vez de dilocamiento es compra. O sea, tú forzas, eso son estrategias políticas, tú forzas una abstención o con la compra de cédula o con la dilocación que es lo que acaba de pasar. Y ustedes vieron los resultados. ¿La dilocación en qué sentido, Héctor? Esa parte me llama la atención. Cuando Balaguer te dilocan al votante, el votante va a su centro, no se encuentra, eso produce una abstención porque tú no puedes votar. En este caso, y eso fue lo que pasó en 1994, porque es parte de una estrategia. Tú dices, bueno, mira, ahora, la abstención forzada es una estrategia de un gobierno impopular o de un candidato impopular que lo hace porque no le conviene que el pueblo participe. Entonces, te usa o el dilocamiento o te usa la compra de cédula. Hay que evitar la compra de cédula a granel. Yo quiero que ustedes sepan que no están hablando, yo no estoy hablando por hablar, pero hasta a mí me abordó, porque yo fui con una gorrita a votar, porque yo siempre hago mi sistema para poder ver cómo está la cuestión. Y hasta a mí me abordó un tipo, un joven, por cierto, eran muchos jóvenes, y es lamentable que en algunos casos eran tipos que dirigen bandas que estaban comprando cédulas, o está comprobado. ¿Cómo que dirigen bandas? Banda de los bandas que operan en los barrios y los operadores detrás de ellos, que son los políticos, los ponen a ellos a esa labor de compra, pero para mí me aborda uno y yo llevé a mis hijas también lo aborda con un tiquecito previamente marcado y te dice 500 y el picapollo afuera. Lo sencillo como eso. Y eso lo vio todo el mundo porque eso no lo estamos tampoco hablando por hablar. Pero las estadísticas te dicen a ti, las estadísticas que yo acabo de darle a ustedes, le dicen a usted que hubo una abstención tan significativa, mayor que una lesión donde hubo pandemia. Entonces, ustedes se van a Santiago, porque fue algo dirigido. Ustedes se van a Santiago. ¿Ustedes saben cuánta gente votó en Santiago? Donde el gobierno dice que ha hecho inversiones multimillonarias. El 32%. Oiga bien. Y se va a cada uno de los territorios grandes, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, en todo hubo la abstención por más del 60%. La abstención de Santiago fue el 68%. O sea, votó un 32%. Donde dice, que cuando yo oigo al presidente que dice que ese fue un apoyo a su gestión, yo digo, bueno, en Santiago están tan buenos con su gestión que votó el 32%. Una contradicción. Pero miren, en esto, estamos hablando de estrategia política, esto es una lucha política, esto es una guerra política, no personal. El gobierno se decidió con todo su derecho a aplicar una estrategia de forzar la abstención. Pero eso es propio de los gobiernos impopulares. ¿Por qué? Quien le está hablando, yo soy honesto en decirlo, en el 2002, cuando el gobierno de Hipólito Mejía, yo y varios funcionarios más que hoy son del PRM, hicimos una barrida en la elección, ¿ustedes se recuerdan? En el 2002, pero nunca comprando votos, nunca comprando cédulas. Búsquenla, nunca comprando cédulas. O sea, no forzamos abstención, al contrario, estimulamos la votación porque en ese momento el gobierno era popular. Recuerden que el PLD nada más ganó la senaduría de la capital con José Tomás Pérez, la única. Y uno que otro senador que nosotros lo perdonamos, como dijimos nosotros, dos o tres dirigentes que estaban conmigo, yo no voy a mencionar sus nombres, que hoy están en el PRM. Dijimos, vamos a perdonar esas dos provincias porque tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque era un gobierno popular. En ese momento, los dos primeros años de Hipólito Mejía, nosotros íbamos con toda la ayuda del gobierno y eso es normal, pero compra de cédula, nunca, porque aquí quieren a algunos agarrarse y decir que eso lo hace todo el mundo. No, no, eso no lo hace todo el mundo. Nunca se había visto una compra masiva de cédula, de dirigentes, de militantes y hasta de candidatos. Eso nunca se había visto. Pero bien, le dio resultado. Como dice un asesor amigo mío, pueden vivir su espejismo electoral. Ganaron. Perfecto. Ahora viene la de ahora, que es lo que toca, las elecciones presidenciales. Yo quiero decirle a ustedes que en la Alianza Recate RD hemos tenido varias sesiones de trabajo en esta semana y seguimos. De cara a mayo. De cara a mayo y seguimos hoy y seguimos mañana y seguimos el lunes, la Alianza el martes, la inscripción de candidatura en marzo. Pero óigame, óigame, de aquí para allá cada quien sabe con lo que cuenta. Yo no quiero que volvamos a los tiempos de Balaguer cuando se quería forzar las tensiones con los guardias y con el terror. ¿Me recuerdan? No quiero que volvamos a esos tiempos. Pero yo lo que le puedo decir a ustedes es que lo que pasó el domingo pasado ha puesto el sistema de partidos de la democracia dominicana en peligro. El que no lo quiera creer, que no lo crea. Pero lo que estamos en esto en política sabemos lo que está pasando. La Junta Central Electoral jugó su papel del montaje de las elecciones bien. Fíjense que fueron pocos casos al Tribunal Superior Electoral el montaje está bien. Ahora, la otra parte, lo que llaman las garantías electorales y es la que estamos hablando de compra de cédula, de manejo de la policía electoral, de manejo de los funcionarios de mesa, ahí no estuvo bien. Y ahí que todo el mundo se dio cuenta las acciones de grupos que estaban en torno a los recintos electorales accionando el PRM abiertamente, que no hubo una desgracia en algunos sitios porque hubo prudencia. Ahí había sitios que usted iba y si hubiese perdido el partido de gobierno en un sitio ahí, iba a haber problema porque la gente que te tenían afuera asediándote como parte de una estrategia de apabullamiento era una cosa tremenda. Lo que yo quiero decir con esto es, hablando de política, que a mí me duele el sistema de partido, me duele el sistema de partido porque yo quiero vivir en democracia, quiero que mis hijos, mis nietos, todo el mundo vive en democracia con la tranquilidad que tenemos ahora. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Miguel Vargas Maldonado, leía yo en Proceso Temprano que Miguel Vargas llama a la dirigencia a trabajar y buscar la manera de conquistar a que el que no pueda votar ahora que vaya a la próxima. es que mira... Entonces, él dice trabajar para eso, para conquistar a los que se abstuvieron y yo en varios... Yo decía el lunes, por ejemplo, que donde me correspondió a mi votar, yo no vi una presencia ni de PRD, ni de PRD ni de fuertista. Entonces, ¿qué pasó? No se hizo eso. No, déjeme yo decirlo así. Lo que Miguel está pidiendo ahora, por ejemplo, para mayo, no se hizo antes. Pero espérate, es que eso irá a un detalle de un sitio que tú fuiste. Ok. Las estadísticas te dicen aquí que hubo un proceso de abstención generalizado. Generalizado. Forzado. Porque tú tienes un caso donde hubo, otro caso donde no. Sí, sí. Esto es estadística... Héctor, Héctor, perdón. Se abstuvieron los... Perdón, me es breve. Me pidió el duro. Sí. Los delegados de la fuerza del PLD y del PRD se abstuvieron también. No, déjeme decirle un dato. Uno solo. Pero buena pregunta la que Marino hace. A las seis y media de la mañana, la primera llamada que yo recibí fue de Santo Domingo. Uno de los graves problemas que hubo en todo el proceso a nivel nacional fue el impedimento de entrada de delegado con sus credenciales en los centros de votación por parte de funcionarios de mesa. Nosotros tenemos identificado ya en cada colegio electoral donde eso pasó. Pero no solo del PRD, oigan bien, no solo del PRD, de los partidos de oposición. Esa es una de las quejas que se tiene, que se pasaron la mañana. Es más, miren, eso fue tan grave, eso fue tan grave lo que yo le estoy diciendo del impedimento de entrada de delegado acreditado. Que el director de elecciones de la Junta Central de Toramario Nuño tuvo que dar una declaración pública, intruyendo a todos los funcionarios de mesa que tenían que permitir la entrada de delegado. Ustedes no vieron. ¿Por qué? Porque la queja era generalizada. Para que ustedes sepan a los niveles que llegó. Y yo les voy a dar otro dato. ¿Usted sabe cuándo recibieron los partidos el dinero que les faltaba de la mitad que han entregado, que le corresponde por ley, de la mitad? ¿Usted sabe cuánto le entregaron la Junta del Dinero a los partidos? Tres días antes de la elección. Tres días antes de la elección. Nunca se había visto. Oye, anoten esto. Nunca en la historia de la República Dominicana que existe el financiamiento público para los partidos había pasado lo que pasó ahora. Todavía el día de hoy la otra parte, la mitad de los fondos no ha sido entregado a los partidos, a la Junta Central. Todavía el día de hoy. Entonces, todas esas son cosas que usted la va acumulando. Miren, por primera vez nosotros tuvimos que para dotar a los delegados de lo que es lo viático, para ellos poder estar en una mesa, tuvimos que hacer a los delegados de Dajabón, de Pedernal, ¿sabes qué tú vas a hacer? Transferencias bancarias. Porque no hubo la manera de tú conseguir dinero que hablan de poco monto para tú poder darle a un delegado porque tú estás hablando de darle dos mil pesos, tres mil pesos a un delegado. y en las sucursales del Banco de Reserva. El gobierno el día anterior prácticamente la había secado con moneda de bajo monto, para que usted lo sepa, dinero de bajo monto. Todo eso lo vivimos. Yo lo estoy diciendo para que sepan porque una cosa es teorizar, pero vivir la realidad. Nosotros tuvimos el mismo día sábado haciendo transferencias para delegados de dinero porque no había. Tú iban a sucursal porque estamos hablando de millones de pesos que manejaron todos los partidos y lo del gobierno imagínese. Entonces, todas esas situaciones que nosotros las vivimos son las situaciones que tú tienes que superar de cara a las elecciones. Pero la más importante es la que yo digo aquí y tú lo acabas de leer cuando Miguel Vargas lo decía en la reunión de ayer. El gobierno jugó a la abstención. ¿A qué tenemos que jugar nosotros? A la votación. A la votación. nosotros vamos. El gobierno jugó a la abstención forzada porque es un gobierno impopular. Esa es la mejor muestra de que el gobierno está mal porque el que está bien estimula el voto. Ahí voy, don Héctor. Por ejemplo, ¿no será que los partidos políticos en sí, el sistema de partidos políticos no debe de llevar candidatos que puedan impactar más en la población dominicana, que tengan causas porque muchos de los, no muchos, en su mayoría no tenían causas de los aspirantes en las municipales, regidor y alcalde? Yo creo que también eso no impactó a que la persona dijera, no, yo no voy a votar por eso porque total... Pero yo te voy a decir una cosa, Santiago es el mejor ejemplo, dos propuestas que tenían propuestas, tenían buena campaña de un municipio que está siendo bien manejado en la municipal y la abstención mayor fue en Santiago. Pero eso es muy fuerte, porque no es posible que por favor Martínez... Oye, Lorena, el factor, vamos a decir, el factor imagen de los partidos, los candidatos es un factor para incidir en una abstención, pero de lo que estamos hablando porque yo no me lo estoy inventando, el informe de la OE es categórico, el informe de la OE es categórico y participación ciudadana, el de la OE es tan grande que son diplomáticos y lo que ellos dicen es para que cualquiera se alarme, el de la OE no somos nosotros que lo estamos diciendo y yo te digo lo siguiente. Hablaron de la compra de cédulas y de... Sí, 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 y yo te digo lo siguiente, es que cuando tú comparas unas elecciones con pandemia y con suspensión de elecciones, que la participación sea mayor que en una elección en condiciones normales, algo grande pasó, algo grande que supera la pandemia pasó, porque no estamos hablando de un caso particular, es que, señor, nosotros vivimos la experiencia de las elecciones pasadas con una suspensión, con una pandemia, y la participación fue mayor que ahora en condiciones normales. ¿Qué pasó? Lo que estamos hablando. Yo quiero contar mi experiencia. Yo fui a las nueve y media a votar. Voté entre nueve y media y diez. Cuando yo llegué, yo voto en la zona y me encuentro con, en la esquina, una carpa de Digo Estacio, con computadora, con de todo, pero, en la esquina, en cada cuadra, había una carpa. Sí. y estaba totalmente la cuadra entera llena de delegados y promotores de Digo Estacio. Yo calculo que había en esa cuadra por lo menos 150 gente. Para que tú veas. Promoviendo a Digo Estacio. Bueno, eso es el PRM haciendo su trabajo. Ahora bien, cuando yo veo al PLD, hay como diez. Diez promotores fueron. Del PRD yo no vi ni uno solo. Y de la fuerza del pueblo vi una rubia teñía que yo entré. Pero perdón y eso, no, no, Cuando yo entré. ¿Cómo así? Perdón, no empiezo a interrumpirme. No, pero hay que teñir. No empiezo a interrumpirme. Cuando entré la vi y cuando salí ya no estaba. Ah, te fue a quitar el tinte. En otra palabra, prácticamente había una ausencia del PRD y de la fuerza del pueblo y una presencia tímida del PLD. Luego, en la tarde, cuando yo fui porque mi esposa Lenny fue a votar en la noche, en la tarde, me llamó para que la pasara a buscar a su recinto. Bueno, pues a las 4 y 55 por ahí que yo llegué, ahí no había un promotor de ningún otro partido que no fuese el PRM. Yo, cuando vi eso, lo primero que pensé, bueno, al PRD quizá está desmotivado porque dos días antes el PRM le conquistó su alcaldesa y pasó a apoyar al PRM, quizá ni tiene derecho y tendrá un delegado ahí. Y yo dije, bueno, cuando vi lo de la fuerza del pueblo me decía, bueno, pues quizá como se ha hablado tanta cosa de Julio Romero, el PRM, el PLD, la fuerza del pueblo decidió no apoyar a Julio Romero. Eso fue lo que me pasó por la cabeza. Pero luego cuando yo vi el despliegue de compras de cédulas, etcétera, etcétera, bueno, mi gran pregunta es, yo ahora voy escuchando la exposición del profesor, mi gran pregunta es, definitivamente quizá por limitaciones económicas o porque no hubo una verdadera coordinación de parte de la alianza o porque como se dice también en los rumores hubo hipocresía, no hubo una alianza sincera, se vieron los resultados que todo el mundo conoce. Mi pregunta, y veo que el profesor hace como la advertencia, realmente en las elecciones de mayo la fuerza opositora va a combatir de manera unificada esa situación porque yo puedo augurar sin miedo a equivocarme que si una vez más la oposición se ve dispersa como se vio ahora en las municipales la barrida va a ser peor porque hay que estar claro que si de casualidad se gastaron voy a poner un número si se gastaron mil millones de pesos que yo creo que fueron mucho más pero voy a poner un número si se gastaron mil millones de pesos en la compra de cédula ahora se van a gastar tres mil se va a triplicar el esfuerzo porque ahora es el presidente de la república que va como candidato pero fíjate lo siguiente el mundo nosotros te puedo decir lo siguiente todo eso que tuviste en torno a los recintos electorales eso está prohibido y eso es función de la policía electoral que tenía que evitar eso pero bien la línea de abstención la línea de abstención inducida forzada tú te preparas para eso ya la oposición está clara que esa línea de atención tú no te la puedes dejar aplicar y fíjate yo digo lo siguiente no solo no solo a los partidos oposición cuando tú coges la votación el último boletín de la junta general electoral oye solo seis partidos alcanzaron más del 1% todos los otros están por medio bajo de cero solo seis partidos primera vez déjame decirte el PRD yo lo digo claramente a nivel de alcaldes sacó el 2.80% a nivel de directores sacó el 3.4% a nivel de regidores sacó el 3.74% 3.54% y a nivel de vocales sacó el 3.74% o sea tú coges PRM PLD fuerza del pueblo PRD partido reformista y el partido país posible los únicos que alcanzaron después del 1% todos los otros partidos están por debajo de cero lo que quiere decir que el nivel de abstención también a todos esos partidos lo afectó de manera tal que cada elección es una coyuntura la elección de mayo tú puedes estar seguro en el mundo en todas nuestras reuniones ante esa línea de abstención forzada no nos vamos a quedar cruzados de brazos nosotros sabemos en condiciones peores que esas cómo enfrentar esa situación ahora dentro del marco de la ley vamos a reclamar todo lo que tiene que ver pero también dentro del marco de la acción política porque a toda acción reacción tan sencillo como no muy bien vamos a la pausa vamos a la pausa retorno bueno vamos a conversar con Carmen Serrata Carmen Serrata es miembro del partido revolucionario moderno y es una de la nueva generación de políticos ahí en los arcarrisos una líder ahí fue pasada candidata a la alcaldía no no vamos a conversar ella fue estratega de la la campaña correcto y fue y fue aspirante entre ella bien vamos a la pausa retornamos aquí